Buenas tardes, yo soy Juan Carrasco, soy abogado, trabajo en un despacho que se llama Santiago Mediano Abogado, soy profesor del módulo Entorno Jurídico Digital, soy abogado especializado en entorno digital y cuestiones relacionadas con la tecnología y es uno de los motivos por los que soy profesor de este módulo jurídico. La clase de hoy va a versar sobre el modelo de negocio de e-commerce, donde analizaremos los principales riesgos, problemáticas jurídicas con los que se enfrentan, se encuentran los emprendedores que quieren poner en marcha un módulo de negocio de e-commerce y analizaremos qué cuestiones legales, qué riesgos jurídicos deben evitar, qué cuestiones legales deben observar o deben cumplir y cómo mitigar esos riesgos jurídicos en el desarrollo de su actividad.